Bienvenidos al programa Análisis, gracias por su compañía, por su preferencia. Este día tocaremos el tema de aspectos relacionados con el COVID-19. Vamos a hablar acerca de cómo se está incrementando la cantidad de casos en Jalisco. Un tema que debe preocupar y también un tema en el cual se deben tomar acciones para evitar este aumento. El estado de Jalisco, un ascenso muy importante a partir de la semana 18-19, con el pico máximo en la 29, y se ha mantenido en esta meseta, tuvo un pequeño descenso al inicio de la semana 30, pero a partir de la semana 30 hasta la semana 41, digamos que se ha mantenido estable con un número de casos un poco altos y bajos, pero en general sin un descenso claro, pero tampoco un incremento claro como señal de rebrote. Las defunciones también siguen en descenso con un menos 54 por ciento y su nivel de riesgo es naranja. Seguimos en un problema de contingencia importante y hay ciertas entidades, específicamente en esta última semana, ocho entidades donde tenemos datos francos de rebrote. Y por lo tanto, tanto en la cooperación federación con las autoridades y entidades federativas, pero especialmente en la población de estas entidades, que tomen conciencia, tomen conciencia de que es momento de disminuir, de disminuir la movilidad para poder ir revirtiendo estas tendencias ascendentes. Tanto fue la situación en torno al botón de emergencia que tuvieron que rediseñarlo. Al principio iba a ser que si se apretaba el botón de emergencia se iba a parar toda la economía. Ahora lo hicieron un poco más relajado para que no se parara completamente la economía, pero sí siguiera todo adelante en cuanto al cuidado para evitar casos de COVID-19. Ve usted la explicación. Más respecto al botón, no es ningún rumor ni nada por el estilo. Se rediseñó el botón de emergencia y originalmente era un paro de actividades durante 14 días. Se quedan actividades esenciales nada más. Ya no es así, pero ya tenemos más de dos meses, dos meses y medio. Lo que pasa es que efectivamente se nos olvida, pero fue rediseñado este botón para suspender actividades productivas a partir de las 7 de la noche, el transporte público una hora después, es decir, a partir de las 8, y los fines de semana suspender actividad industrial no necesaria, comercial, servicios, entretenimiento. No es ningún toque de queda, es simplemente la suspensión de actividades productivas, servicios comerciales, solamente durante la noche y los fines de semana. Y en el caso de Puerto Vallarta, en lugar de ser sábado y domingo, es domingo-lunes. Así es como está rediseñado el botón. Pero, miren, más que enfocarnos en cuál es la mecánica del botón, yo creo que nos tenemos que enfocar en cómo evitamos que se oprima el botón. Eso es lo más importante. A nadie nos conviene, absolutamente a nadie, que se oprime ese botón. Y tenemos oportunidad de evitarlo si trabajamos en conjunto. Las preguntas que hacían hace unos momentos, tienen riesgos, por supuesto que hay riesgos, pero tenemos de dos alternativas. O nos quedamos cruzados de brazos como sociedad y le dejamos la bronca a la autoridad, o le entramos todos juntos, aún asumiendo el posible riesgo que puede existir en que alguien quiera incumplir o reclamar de por qué se está haciendo una observación. En lo personal, me ha tocado estar en algún servicio, en donde te quitas en un momentito el cubrebocas y una ciudadana con su familia me dice, señor, está usted poniendo en riesgo a los que estamos aquí, tiene usted toda la razón, una disculpa y me lo vuelvo a poner. Es decir, es generar ese tipo de conciencia, que no tengamos miedo de decir las cosas, pero lo vamos a hacer en orden, lo vamos a hacer con identificación, con respaldo de organismos empresariales y de la propia autoridad, en coordinación con la autoridad municipal, en coadyuvancia. No se trata de ir, y como bien lo dijo Sofía, no queremos ir a cerrar negocios, porque cerrar un negocio es afectar el empleo y la calidad de vida de las personas, eso es lo que menos queremos hacer. Por lo tanto, lo que nos conviene a todos es cumplir, y es cumplirlo de manera consciente y voluntaria. Botón de emergencia, veremos si continúa esa tendencia a la alza, y bueno, en dos o tres semanas podría darse ya este botón de emergencia y parar parcialmente la economía. Es un tema en el cual hay que tomar en cuenta, porque estará afectando a miles de personas. Vamos ahora con el tema de los panteones. Casi en todos los municipios estarán cerrando los panteones en días cercanos al Día de Muertos. Vea usted. Empiezo con esta, sobre los panteones. Efectivamente en México, en nuestra cultura tradicional, en nuestra idiosincrasia, se hacen rituales importantes sobre el Día de Muertos. No sería de extrañar que además en medio de esta situación tan adversa que hemos tenido en México y en el mundo, son ahora momentos de mayor importancia para las familias de reconciliarse espiritualmente con sus familiares fallecidos. Entonces, esto desde luego establece una dinámica de especial interés en torno a los cementerios, en especial en los días considerados como los Días de Muertos, el Día 1 y el Día 2 de noviembre. Esto ha sido motivo de reflexión también, como nos anticipamos, solemos anticiparnos a los acontecimientos y lo hemos estado analizando. También la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores han formulado una iniciativa, porque además es un tema económico de la producción y comercialización de flores y por lo tanto se vuelve a manifestar esta tensión inherente en el manejo de un fenómeno complejo como es la epidemia de COVID-19 entre el bienestar en la medida en que se protege a las personas, su salud, su vida y el bienestar en la medida en que se protege en las economías, sobre todo las economías populares. Y estamos analizando los detalles, próximamente haremos una comunicación técnica al respecto y muy probablemente estar orientada a un lineamiento técnico. Los cementerios, la administración de los cementerios es una atribución constitucionalmente reservada a los municipios de acuerdo al artículo 115 de la Constitución y desde luego tendremos que trabajar en establecer los mecanismos de coordinación necesarios para lograr que se cumplan esos protocolos sanitarios. En algunas condiciones podría requerir el cierre de los cementerios, en otras podría ser su permanencia con el uso de ciertos protocolos de seguridad sanitaria, como lo hemos hecho en muchos otros espacios públicos, el turismo, los restaurantes, el transporte, transporte aéreo, etcétera, etcétera. Sobre la vacuna COVID, efectivamente esta mañana dimos la muy buena noticia desde nuestro punto de vista. Es muy importante que el pueblo de México sepa que el gobierno ha estado trabajando por meses ya en identificar las mejores oportunidades para tener la vacuna COVID lo más pronto posible. Son múltiples vacunas que hemos comentado repetidamente, ninguna de ellas ha demostrado todavía sus cualidades, porque no ha terminado la fase de investigación clínica, específicamente la fase 3, en la que se evalúa en decenas de miles de personas la seguridad y la eficacia de los productos. Y es importante no perder de vista, lo dijo el doctor Alcocer esta misma mañana, sólo se puede utilizar una vacuna cuando ha demostrado, y cualquier producto farmacéutico, cuando ha demostrado seguridad y eficacia, además de calidad en su manufactura. Entonces, efectivamente un escenario que puede enfrentar cualquier país del mundo que ha hecho lo mismo que México, anticiparse a tener el acceso comprometido de vacunas, es que el producto no resulte tener con estas características deseables, o no satisfaga los límites de estas condiciones. Si ese fuera el caso, el producto desde luego no será utilizado en términos de contratos, no se pagará, excepto las estipulaciones contractuales que pueden implicar fondos de riesgo, pero en ninguna situación se utilizará. Si hubiera una situación así, esperamos que no la ocurra, pues desde luego comunicaremos oportunamente las adecuaciones en términos de calendarios. A cada municipio le corresponde hacer la revisión de ese tipo de actividades, porque así lo estipula la ley. Veremos qué pasa si continúa la alza de casos de COVID, pero por lo pronto en lo que son días de muertos, pues no habrá visita a estos lugares. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. Visión deportiva Con lo mejor del deporte local y regional El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CMT, Cable Noticias Tepa Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Se ha dado con usted en días recientes que cuando menos hay ocho estados que tienen rebrote en cuanto a los casos de COVID y esto preocupa porque si son ocho, con la llegada del temporal del tiempo de frío sería un tiempo en el cual estaría aumentando la cantidad de casos. Vea. Desde mayo planteamos la posibilidad de que cuando llegáramos a octubre a pesar de que hubiéramos pasado el punto máximo de la epidemia que ocurrió en la tercera y cuarta semanas de julio y que tendríamos descenso en el número diario de casos, hospitalizaciones y defunciones, podríamos llegar al mes de octubre y entonces empezar con un repunte, rebrote, un cambio en la tendencia hacia tener más casos. ¿Por qué razón? Por lo que hemos comentado, el mecanismo de transmisión y la presentación clínica del virus SARS-CoV-2, que es causante de COVID, es muy semejante al de la influenza y sabemos que influenza todos los años, todos los años, desde hace centenas de años, posiblemente milenios, se presenta en la temporada fría del año. En este momento, como hemos venido comentando en las últimas dos semanas, y lo comentó a detalle el doctor López Ridaura, el sábado y el domingo, tenemos efectivamente ocho entidades federativas que han cambiado su trayectoria, trayectoria, le llamamos a la tendencia que tiene la curva epidémica, es decir, la ocurrencia de casos en el tiempo. Antes reducíamos en todas las entidades federativas, ya teníamos un patrón de reducción, había 27 que tenían al menos tres semanas de reducción y en este momento tenemos sólo 20 que han conservado la tendencia de reducción, ocho que están al alza y cuatro que están en lo que le llamamos meseta o zona estable. Estas entidades de meseta incluye a la Ciudad de México, incluye al estado de Jalisco. Las que están al alza, ya las mencionó también ayer el doctor López Ridaura, y podrían cambiar. Entonces, las que están al alza deben ejecutar medidas de control que son las mismas, mientras no tengamos vacunas, mientras no tengamos tratamientos o medicamentos profilácticos, las medidas de control son las mismas, las medidas de salud pública. Y ponemos énfasis en el confinamiento, porque tenemos conocimiento que en algunas de estas entidades federativas se hizo un desconfinamiento muy rápido, se autorizaron, por ejemplo, fiestas o ocurrieron fiestas, nos hablaban de algunos estados que tuvieron bodas con más de mil personas y de repente resultaron enfermas 125 personas de los mismos asistentes a una boda, o se abrieron los bares, o se permitieron las congregaciones masivas, o se permitieron festivales. Entonces, recordamos una vez más que esto es un esfuerzo colaborativo que depende de la sociedad en su conjunto. Cuando se identifica que si la estrategia funcionó o no funcionó, repetimos lo que hemos dicho aquí muchas veces. Una cosa es la estrategia y otra cosa es la implantación de la estrategia. La estrategia del gobierno de México sigue los parámetros muy semejantes a los que utilizan otros países del mundo, donde los objetivos fundamentales son cortar las cadenas de transmisión a partir de la detección de casos, el estudio de sus contactos, el aislamiento de todos ellos, la mitigación comunitaria, que son medidas masivas, en México la conocimos como Jornada Nacional de Sana Distancia, y les recordamos a todas y todos que esta jornada llevó ese nombre, Jornada Nacional, entre el 23 de marzo y el 30 de mayo, pero no se acabó el primero de junio. Ha continuado con otra modalidad que hemos explicado aquí, que mencionamos todos los días, que se llama nueva normalidad, que consiste en una velocidad diferenciada entre las entidades federativas sobre el desconfinamiento, la apertura. Recordarán que partimos de todo en rojo, toda la República estaba en semáforo rojo, eran las restricciones mayores, eran idénticas a las que tuvimos con la Jornada Nacional y tardamos entre dos a tres semanas en que aparecieran los semáforos naranja. Y entonces algunas entidades federativas que mostraban ya una tendencia de reducción empezaron a desconfinar, con una guía que es completamente conocida por el público, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que los y las gobernadoras, las mandatarios y mandatarias estatales han podido seguir de manera directa. La responsabilidad de la ejecución, quien gobierna la entidad, quien decide abren o no los bares, los restaurantes, las fiestas, las plazas públicas, etcétera, son las autoridades estatales, asistidas en su caso también por autoridades municipales. Entonces, no perdamos de vista, son autoridades sanitarias las federales, el Secretario de Salud o la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, pero son autoridades sanitarias también los gobiernos estatales. Y por supuesto, el presidente de la República también es una autoridad sanitaria. Y los estados tienen sus municipios y los cabildos y las personas titulares del Poder Municipal no son autoridades sanitarias, pero suelen tener una figura del regidor de salud. Y tienen la facultad, en primera instancia, por el artículo 115 de la Constitución, más otras disposiciones, de tomar decisiones administrativas. Ellos regulan las actividades locales, por ejemplo, los panteones. Próximamente viene el 2 de noviembre y ya se ha tomado una muy sensata decisión por parte de algunos gobiernos estatales, por ejemplo, de la Ciudad de México, gobierno de la Ciudad de México, y de las alcaldías, en el caso de México, de la Ciudad de México. Lo mismo podría ocurrir con los municipios, son quienes están facultados para tomar decisiones de no abrir los panteones o tener modalidades de mínimo contacto. La respuesta es sí, efectivamente estos son signos tempranos de un repunte, de un rebrote que todavía podemos atenuar, que todavía podemos reducir en la medida en que se ejecuten los lineamientos de seguridad sanitaria, en el trabajo, en el transporte, los múltiples lineamientos que tenemos, en la industria turística, pero además que los gobiernos estatales cuiden de manera muy cercana que se cumplan estas disposiciones en los centros de trabajo. También identificamos periódicamente, a partir de inspecciones que hace la Secretaría del Trabajo, múltiples empresas que no tienen los protocolos de seguridad sanitaria implantados. Entonces, hacemos un llamado a la sociedad a tener presente lo que estamos diciendo en este momento. Estamos con signos tempranos de un repunte, de un rebrote, de una reactivación, de un cambio en la tendencia de la epidemia de COVID-19. No perdamos de vista lo que está ocurriendo en Europa, particularmente en los países de Europa Occidental. ¿Podríamos tener la misma situación? Sí. Lo podemos atenuar o reducir el riesgo o reducir la intensidad de esa transmisión también. Queda solamente estar cuidándonos y extremar precauciones para evitar que esto siga ocurriendo, aunque eso va a ser casi imposible porque ya las medidas de prevención y precaución para evitar el COVID-19 están muy relajadas. Vamos al corte comercial. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y a donde sea que voltees siempre hay una noticia nueva. CMT, Cable Noticias Tepa. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos hablando acerca del rebrote, cómo se ve, cómo se da o por qué se está dando el rebrote de casos de COVID. En Europa está ya muy avanzada la situación, están haciendo ya cierres totales en diferentes países y eso es una situación que debe preocuparnos aquí en México porque cuando menos, allí por diciembre, si todo marca como está esto, podría darse un cierre total de las actividades, que es cuando mucha gente está esperando hacer negocio, es cuando va a cerrar la economía. Esperemos que eso no pase, esperemos que logremos estar cuidándonos para evitar que esto siga afectándonos. Sí, digo, lo hemos dicho muchas veces y desde mayo, la idea principal de decir que hay una posibilidad de rebrote, sí, siempre se dice, bueno, y hay la posibilidad de que alguna vez México tenga esto, sí, y ya lo vemos, o sea, tenemos, a la fecha tenemos ocho entidades donde podríamos decir que tienen un rebrote, tienen ya varias semanas de incremento, algunas entidades han rebasado también en este incremento el pico máximo que lograron en algún momento, similar a lo que estamos viendo en los países europeos, digo, tal vez de mucha menor intensidad, de mucha menor velocidad, pero esto implica que se dé un paso también de un incremento en las medidas de restricción. Justo la idea de tener este semáforo, ese semáforo que combina 10 indicadores, es precisamente para ayudar en las entidades federativas el poder decir cuando veníamos con un descenso en el desconfinamiento, se están abriendo actividades económicas que son muy importantes que se abran, se abren empresas, se abre y llega un momento en el que debemos decir, bueno, no, tenemos que disminuir el desconfinamiento, tenemos que tal vez volver a cerrar algunas empresas que están ocasionando mayor movilidad en el espacio público e ir viendo, porque todavía tenemos una oportunidad muy buena de que este ascenso no se convierte en un ascenso continuo semana con semana. Entonces, sí, hay muchas medidas, especialmente en estas medidas de restricción, de disminución de la movilidad que podemos hacer. Y también un llamado a la población, creo que también independientemente de lo que se logre como medidas de salud pública en disminuir o hacer medidas que disminuyan la movilidad del espacio público, creo que también hay mucha posibilidad para que la misma población también entienda esto, entienda que si no es necesario, si no es esencial, lo mejor es quedarse en casa, lo mejor es tratar de mantener la menor movilidad en el espacio público posible. Entonces, sí, hemos visto y tal vez hay un mayor incremento de actividades sociales y eventos sociales, pues tienen que entender que especialmente en estos estados donde hay un mayor incremento, hay que disminuirlos, hay que detenerlos. Y si esto es una cosa en la que no es una actividad esencial, hay que mantenerse en casa. Y si esto se puede tratar de volver a regresar a que las empresas o lugares de trabajo incrementen la posibilidad de trabajo a distancia, hay que hacer trabajo a distancia. O sea, desacelerar el desconfinamiento. Veníamos acelerando un desconfinamiento, bien, y eso es parte de lo que se dijo, vamos a ir bajando, vamos a ir abriendo, pero si se vuelve a subir, hay que cerrar. ¿Hasta dónde? Hasta lo que sea necesario. Y por eso va a ser importante y posiblemente ya lo comentaré con el doctor López-Gatell, el doctor Ricardo Cortés, volver a presentar las gráficas que nosotros tenemos un monitoreo de movilidad, de la movilidad, de cómo va esa movilidad y volver a tener el mensaje hacia la población de decir hay que disminuir la movilidad. La movilidad es muy importante, la cantidad de gente que está en el espacio público es muy importante, es el vehículo principal que impulsa contagios y transmisión y la curva epidémica. Entonces, eso es lo que podemos aprender, eso es lo que podemos aprender. Podemos llegar al punto en el que necesitamos medidas más restrictivas, pero tal vez no, tal vez no sean necesarios, solamente con el llamado a la población de disminuir la movilidad, el llamado también a las empresas, al sector privado a hacer todo lo posible para disminuir la movilidad en sus trabajadores, pues creo que podemos todavía revertir estos ascensos. Yo creo que también tenemos buenas noticias, estamos presentando todas las curvas, como dijo su compañero, en descenso de mortalidad, algunos estados donde hemos tenido al menos una semana entera sin defunciones, hay buenas noticias en varios estados, tenemos 20 entidades federativas que siguen en descenso, hay 8 que no, hay 4 que están en estable, entonces fijémonos en estas 8 entidades cómo tratar de disminuir esta tendencia positiva. La medida más eficiente hasta el momento o una auxiliar más eficiente es el uso de cubrebocas, combinado con el lavado de manos, uso de gel, alcohol y evitar salir donde hay mucha gente, eso es un aspecto en el cual ayuda a evitar contagios. El uso de cubrebocas, vea por qué. Tenemos algunos de los elementos básicos sobre el documento, en general son documentos de varias páginas que detallan las condiciones de uso de cubrebocas, las razones y los mecanismos y sus limitantes. En síntesis, ¿cuál debe usar la población general? Cubrebocas de tela, cubrebocas desechables, coincidencia en los tres. ¿En qué momento usarlo? Entornos sin distanciamiento físico, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En lugares públicos, en convivencia con personas ajenas a tu hogar, entornos sin distanciamiento físico. El gobierno de México, en lugares públicos, lugares públicos, particularmente los cerrados, donde no hay distanciamiento físico. enfatizar uso en personas con síntomas en cualquier entorno y grupos vulnerables, personas enfermas que conviven con personas enfermas, las personas enfermas y quienes los cuiden. Mismo concepto. Cubrebocas quirúrgico N95 o KN95 reservado para personal de salud, reservado para personal de salud y primeros respondientes, reservado para personal de salud en áreas hospitalarias COVID-19. Mismo concepto. Hemos hablado aquí de la generación de aerosoles y de la necesidad de usar un cubrebocas de alta eficiencia de contención en el personal quintuba que toma las muestras y del riesgo considerablemente menor que existe fuera del espacio hospitalario. Mismos documentos de mismas fechas. ¿Cuándo hay que cambiar el cubrebocas? Una vez que está humedecido, sucio o deteriorado, sucio o dañado o al abandonar el área COVID-19. Húmedo, desgastado, roto o después de visitar a una persona enferma si fue colocado en cuello o cabeza. Contaminación por el uso propia por el usuario a través de manos contaminadas. Hay que lavarse de las manos antes y después, evitar tocar ojos, nariz y boca, lavado de manos antes de colocarlo. Tomar en consideración, esto lo hemos enfatizado mucho, lo decimos cada vez, puede generar una falsa sensación de seguridad y consecuente descuido de los elementos de distanciamiento social y lavado de manos. La HOMS. si no se puede usar máscaras, asegurar distanciamiento físico, lavado de manos y limpieza, evita propagación cuando se combina con otras medidas preventivas. Mismos conceptos repetidos una y otra y otra vez. La posición no ha cambiado, no hay una posición ambigua, no hay una posición que era distinta antes y después se convirtió en la que actualmente tenemos. desde el 24 de marzo está por escrito, en estas conferencias lo hemos dicho, usen su cubrebocas. El cubrebocas es una barrera física que ayuda a contener la propagación de las partículas líquidas de saliva, de moco que están en nariz y boca y garganta, pero no es una barrera útil, eficiente de protección para la persona que quiere cuidarse. Misma posición, misma realidad, misma evidencia en todo el mundo. Nos queda nada más cuidarnos, nos queda nada más protegernos, nos queda más que estar siguiendo medidas sanitarias para evitar cualquier riesgo de contagio. Gracias, cuídese mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.